Hoy, en Spanish for Spain, vocabulario avanzado C1-C2 con verbos declarativos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Spanish for Spain. Aquí, conmigo, con Reyes, vamos a aprender un poquito de español, vamos a ver verbos declarativos. ¿Qué son los verbos declarativos? Son verbos con los que significamos hablar, decir, contar, lo que sale de nuestra boca cuando la movemos, lo que sale y cómo sale, ¿vale? Podemos hablar en voz baja, podemos hablar en voz alta, podemos hablar para que otra persona no se entere de lo que decimos, podemos hablar para justificar algo, ¿vale? Y para connotar y para significar todas estas cosas, hay verbos declarativos, como hablar, como decir, como contar, pero verbos más específicos, que si queréis tener un nivel avanzado, si queréis hablar con propiedad, los necesitáis. Y además, son verbos muy interesantes para escribir, ¿de acuerdo? Hay veces en las que tenemos que decir que alguien nos dijo algo cuatro veces. Bueno, pues no vamos a decir, me dijo, me dijo, me dijo, no. Vamos a utilizar otros verbos declarativos, que van a especificar, que van a precisar mucho más, y que van a hacer más rico nuestro texto. ¿Estáis preparados? Pues empezamos. Empezaremos todas las clases con un examen. El primer verbo que tengo es aclarar. Aclaramos algo cuando hay un malentendido, cuando ha ocurrido algo que ha enfadado a alguien, o alguien ha malinterpretado algo que hemos dicho, o que hemos hecho, lo que hacemos es aclararlo. Aclarar algo es dejarlo claro, hacerlo comprensible también. Y que quede bien aclarado que es nada más por esta noche, y no el principio de ninguna amistad. En el parque de fumar... Admitir, eso es lo que hacemos cuando reconocemos algo. Yo admito, aquella persona admitió que se había equivocado. Es decir, que, bueno, pues, se sinceró y dijo que se había equivocado. Es otro verbo declarativo, admitir. Admitimos la culpa también de algo, bueno, admito que fue culpa mía. Es algo que hacemos a veces porque nos vemos forzados por nosotros mismos o por el entorno, por el contexto. Pero lo que hacemos es admitir algo. Aunque nos cueste, lo admitimos. Aquí no regalaremos ningún aprobado, ni admitiremos excusas. Tenemos el verbo añadir. Ya sabéis que añadir es poner cosas dentro de otra cosa. Por ejemplo, cuando cocinamos, añadimos. Añade sal, añade aceite, añade las cebollas, añade las zanahorias, las ponemos. Pero alguien añade también cuando dice algo más, ¿vale? Cuando, bueno, no tiene por qué ser un soliloquio, no tiene por qué ser un discurso largo, ¿no? Añadió, es decir, apostilló, dijo algo más, ¿vale? Afirmar es decir que sí. Es un verbo declarativo, si alguien afirma algo es que dice que sí. Afirmó que había sido él el que había limpiado toda la casa, ¿no? Lo afirmó, ¿vale? Sí, sí, he sido yo. Pues, ¿veis? Tenemos otro verbo para no decir dijo que había sido él, no, afirmó. Estamos diciendo que lo dijo y estamos diciendo que dijo que sí. Dicen, cuando el dedo apunta al cielo, el tonto mira el dedo. Vale, y tenemos el verbo apuntar. Apuntar, es eso, apuntar, señalar, decimos apuntar. Pero apuntar también es, bueno, es similar a añadir, apuntó, ¿no? Apuntó, apuntó. Ya sabéis que apuntar también es escribir algo, ¿no? Apunta esto, ¿no? Para alguien también puede apuntar algo, ¿no? Vanesa me ha dicho que su hijo está enfermo, a lo mejor por eso no ha venido a trabajar, apuntó Salvador, ¿vale? Apuntó es como, bueno, añadió, dijo, es otra manera de... Pero cuando apuntamos es porque vamos a decir algo que es importante o que puede añadir luz a un problema o algo que se tiene que justificar, ¿vale? Apuntar, ¿no? Porque realmente apuntamos, lo que hacemos es señalar quizás a un problema, señalar quizás a la solución, es decir, decir algo importante cuando se apunta, ¿vale? O a veces decir algo, añadir algo, breve, sencillo, también. Veamos ahora un sinónimo de afirmar, habíamos visto afirmar. Bueno, pues hay una palabra más culta que suena muy bien, que os va a hacer parecer, mira esta persona qué bien utiliza, qué castellano, qué español más correcto tiene, ¿no? Qué vocabulario, ¿no? Qué impresionante. Si lo decimos en un examen del DELE, bueno, vamos a dejar ojiplático y boquiabierto a nuestro examinador, ¿no? Y es aseverar, si alguien asevera algo es que afirma, aseveró. Aseveró que iría más tarde a la cena, ¿vale? Iría luego a tomar los postres, aseveró. Afirmó, ¿vale? Afirmó, aseverar, que es lo mismo que afirmar. Berrear, cuando alguien berrea, alguien grita, berrean los animales, berrea el ganado, ¿no? Las vacas, los terneros, berrean, ¿eh? Hablan alto, chillan, gritan, berrear, ¿no? Es hablar en un tono muy alto, entonces cuando alguien, por ejemplo, habla en un tono muy alto, le decimos, ¡Ey! A mí no me berrees, ¿eh? ¿vale? Tiene una connotación negativa porque berrear es lo que hace un animal, no es propio de personas berrear. Las personas hablamos, confirmamos, añadimos, afirmamos, es decir, hacemos este tipo de cosas. Berrear, bueno, pues no es lo más natural, ni es lo más apropiado, a veces lo hacemos, ¿eh? Berrear, gritar, por eso, con esa connotación de animal, ¿no?, cómo hablaría o cómo hablan los animales. ¿A qué vienen estos berridos? Similar es bramar, bramar, fijaos que se asemeja a berrear, berrear, bramar. Pero hay una diferencia, porque bramar también es hablar en voz alta, ¿vale?, pero bramar, bramar tiene una connotación, o no una connotación, sino que es así, significa también estar enfadado. Si alguien brama, ¡uh!, el jefe está bramando, en la oficina le está metiendo un paquete a Marisa, ¡buah!, se oye desde aquí, y está allí al final del pasillo, porque está bramando, ¿vale?, porque habla muy alto y porque está enfadado, bramar. Bueno, no es la única palabra que se asemeja, porque también tenemos clamar, clamar que se asemeja a bramar. Pero clamar es pedir explicaciones, también de una manera vehemente, ¿no?, clamar justicia, pedir justicia, ¿vale?, pero hacerlo con vehemencia, hacerlo con intensidad, hacerlo con mucha energía, eso es clamar, ¿vale?, clamar. Bueno, este, seguro lo sabéis, es comentar, hacer un comentario, el comentario tiene algo de, bueno, superficial, sin importancia, un comentario, son comentarios, ¿vale? A veces tienen esta connotación, ¿no?, bueno, tú has dicho tu comentario, perfecto, ¿eh?, me parece bien, que comentes, comentar. Pero las personas que comentan realmente no están involucradas, a lo mejor, en lo que se comenta, es decir, bueno, haces un comentario, es algo superficial, bueno, pues es lo que ocurre, ¿verdad?, cuando estáis en Facebook, comentamos, ¿no?, comentar. Dejas un comentario, dejas una opinión, comentas algo, ¿es importante lo que comentes tú? Bueno, es tu opinión, todos tenemos opiniones, por lo tanto, esa es la connotación. Un comentario, bueno, pues es algo que puede ser más razonable, puede ser más justo, puede ser menos, ¿no?, más estúpido, menos estúpido, pero es una opinión, ¿eh?, pertenece a alguien y no le damos mayor importancia. Vamos a ver qué opinan los invitados. ¿Señor Güey? Sin comentarios. Comunicar, comunicar, comunicar una idea, comunicar una información, bueno, pues es... Comunicar es, quizás, la palabra más general, nos comunicamos con todos los verbos declarativos, cuando afirmamos, cuando aseveramos, cuando... eso es comunicarse, ¿eh?, ¿vale?, pero es común utilizarlo, por ejemplo, con noticias, comunicó esta noticia, ¿eh?, comunicó... Es como un verbo muy aséptico, ¿no?, comunicó que el compañero de trabajo había fallecido, ¿vale?, nos comunicó, nos dio una información, informar, también es un verbo que se puede utilizar, es un verbo declarativo, pero en este caso yo hablo de comunicó, como un verbo muy general, todas las seres que tienen algo que expresar y lo hacen, se están comunicando, ¿vale?, los seres y las cosas, ¿no?, las señales, vamos con el coche y vemos una señal, esa señal nos comunica una información, ¿vale?, bueno, esa es la idea del verbo comunicar. Tengo el placer de comunicarte, que en breve recibiré a una comisión venezolana. Concretar, también es un verbo declarativo, podemos concretar. A ver, concretemos, ¿eh?, o concretó, cuando... lo que hacemos es, bueno, sacar conclusiones. Vamos a concretar, vamos a resumir y vamos a concretarlo todo en lo más importante, al final, que ha quedado de esta comunicación, de este diálogo entre los interlocutores que había, ¿no? Concretamos, ¿vale?, concretó, bueno, pues al final el proyecto tenemos que hacerlo para el viernes 21 de septiembre. Concretó, ¿vale?, lo que hizo fue decirlo y concretarlo, es decir, una información que es importante, y que al final debe estar clara para todos, eso es un poco la idea de concretar. Confesar, ¿vale?, confesar, pues también, ¿quién confiesa?, alguien que ha hecho algo que no debía, alguien que ha cometido un crimen, fijaos, eh, precisamos, alguien puede decir, dijo que él era el culpable, pero, hombre, verbo apropiadísimo, confesó que él era el culpable, confesó lo que había hecho, confesó su fechoría, confesó su crimen, ¿vale?, confesó su pecado, son sustantivos que suelen ir con confesar. También lo que hacemos cuando vamos a la iglesia, un verbo religioso, o muy relacionado con la iglesia, es confesarnos ante el cura, con el cura, ¿no?, ave María purísima, sin pecado concebido, y esas cosas. No es que yo sepa mucho de religión, pero bueno, algo, algo me tocó, como chico que vivió en los 80, ¿no?, y en los 90. Vale, pues, confesar, eh, admitir algo que hemos hecho mal. Cuidado, cuidado. Le juro que soy notario. Confieso que jamás leí las transformas en notarios. Este, este es muy chulo, porque es cuchichear. ¿Cómo? Cuchichear. Cuchichear. ¿Qué es cuchichear? Vaya, por Dios. Bueno, cuchichear es hablar en voz muy baja. ¿Por qué? ¿Por qué se habla en voz baja? Porque no quieres que te escuchen, ¿no? Están ahí, míralos, están ahí cuchicheando. ¿Vale? Cuchicheamos, cuchichear. Hablar en voz muy baja, en un tono muy bajo, para que no les escuchen. Y con esta connotación de, eh, algo está pasando ahí, eh. Ojo, que estos dos están ahí cuchicheando. Hmm, malo, malo, ¿vale? Cuchichear. Hablar en voz baja, para que alguien no se entere, con alguna intención secreta. Una furtiva, lágrima, lagrimósica, lagrimante, lagrimuda, lagrimonática, lagri... Lo contrario, bueno, algo contrario a cuchichear es declarar. Cuando se declara, se declara abiertamente. ¿Vale? Se declara, se hace una declaración pública, para todo el mundo. ¿Ve? Entonces no hay nada de secreto en una declaración. Las declaraciones se hacen para que no se escuchen. Declarar. Un verbo relacionado también con el ámbito judicial, ¿vale? Con el campo del derecho, ¿no? Los jueces declaran, declaran las personas, ¿no? Declarar ante un juez, declaró. Declaró que era inocente, se declaró culpable. ¿Vale? Declarar algo, por lo tanto, es decir algo que es importante, ¿vale? Una declaración se hace porque quieres reconocer algo, porque, bueno, quieres decir algo y quieres que los demás te escuchen. Cuando alguien quiere decir algo y pone el foco en lo que va a decir, es porque lo que va a decir es importante. Ahora bien, hay veces que alguien declara y dices tú, bueno, bueno, eso ya lo sabía yo, ¿no? Tampoco es tan importante, pero bueno, esto es como todo, al final el lenguaje es subjetivo. Pero la declaración o declarar es algo importante. Y verbo que gira en torno al ámbito jurídico, eso es lo que se hace ante un juez, o eso es lo que se hace también ante la policía, ¿no? Uno se declara inocente, se declara culpable, o hace declaraciones, ¿vale? También los políticos hacen declaraciones, ¿eh? Pues eso, declarar. Voy a declarar el estado de emergencia, que el personal no salga de la base. Queda poco tiempo. Destacar, destacar, destacó, si alguien destaca algo es que lo enfatiza, lo hace más importante, destacó. Pues eso, sencillamente eso, destacar. Lo mismo sería enfatizar, ¿no? Fue al doctor, eh, y enfatizó que tenía una tos muy seca, ¿no? Una tos seca, ¿vale? Una tos seca es cuando está muy agarrada, ¿no?, ahí la tos, ¿no? Están como los mocos, muy agarrados al pecho o donde estén, ¿no? Bueno, lo que hizo es, enfatizó eso, ¿no? ¿Vale? Es darle importancia a eso, enfatizar. Porque cree que es una información que es importante para que el doctor, ¡DOTOR! la sepa. Especificar. Especificamos, o alguien específico, cuando da una información que es esencial, que es importante, que es concreta, ¿vale? Especificamos, especificó. ¿Vale? Algo que es relevante, que es importante, que es esencial para que otra persona sepa, y además, bueno, lo haces, ¿no? Especificas, ¿no? Es decir, lo que haces es sintetizar o ir a lo más, a lo más oportuno, a lo más concreto, ¿vale? A lo que crees que es más importante. Especificar, ir al detalle. Exclamar, ¿eh? Sabéis que tenemos signos de interrogación cuando hacemos una pregunta, ¿qué hora es?, signos de exclamación, pero también tenemos signos de exclamación, y la exclamación es enfatizar lo que decimos. Por lo tanto, exclamar es enfatizar lo que decimos, ¿no? Pero, ¿has visto?, ¿qué hora es?, exclamó. ¿Vale?, cuando queremos decir que alguien dijo algo en voz muy alta, y con fuerza, con rotundidad, con energía, pues es exclamar. Exponer, expuso, o alguien expone algo cuando habla sobre una cosa con detalles, ¿vale?, da una información y la da ordenadamente, secuenciada, primer paso, segundo paso, tercer paso, pues exponemos. Cuando hacemos algo, tenemos que hacer una presentación, es algo similar a una exposición, exponemos. Es decir, vamos dando argumentos, vamos explicándolo todo, paso a paso, poco a poco, para que quede claro, ¿vale? Otro verbo declarativo, exponer. Y acabamos con implorar, que es pedir con humildad y consentimiento, imploró el perdón. Había engañado a su pareja, pero le imploró perdón, es decir, le pidió perdón de manera humilde y con sentimiento, sentidamente, ¿no?, esa persona sentía lo que había hecho, por lo tanto, imploró. Imploramos cuando estamos en una situación de estatus normalmente más bajo, ¿no? Imploramos ante un juez, imploramos ante el jefe, imploramos ante nuestra pareja, pero nos situamos por debajo de esta persona, ¿por qué?, porque hemos hecho algo mal, habitualmente, o porque queremos algo que es muy difícil de conseguir, y entonces imploramos, ¿no? Un niño también puede implorar a su padre que le deje ver la tele, porque le ha castigado, el niño le dijo, por favor, papá, por favor, quiero ver la tele un poquito. Los niños, los niños, cállate niño, siéntate ahí, estás castigado. No, bueno, los niños imploran también, ¿vale?, último verbo, un montonaco de verbos para hablar, fetén, fetén. Y eso es todo, al final me da un poco de prisa porque se está acabando la batería. Es así, ¿qué quieres que te diga?, si es que es así. Y quería acabar el vídeo. Pero ha quedado chulísimo, todo está claro, estoy contento, satisfecho, espero que también vosotros lo estéis. Si es así, le dais al like, compartís y os suscribís a Spanish for Spain, el que es probablemente el mejor canal para aprender español de YouTube. ¿Cómo? Sí señor, de YouTube. Vale, chavales, chicos, chicas, estudiantes, os quiero un montón, cuidaos mucho, y aprender español, ¿eh?, mantened la calma y aprended español. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Hasta luego! Que se acaba la batería.